A continuación, Quito TV Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29 ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en Televisión Abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y también desde cualquier parte del mundo, en tiempo real www.telesucesos.net y en Youtube subimos este programa luego de su emisión al aire en Telesucesos HD Tenemos el día de hoy la presencia aquí en nuestros estudios de lo que es Camila Gil Ella es contra alto, ya les vamos a contar de qué grupo y Steven Yaguana, quien es parte del bajo Son integrantes del ensamble vocal Maiku Maiku, ¿está bien pronunciado Steven? Es Saimara, entonces nosotros le decimos Malcu Malcu, es decir, la doble L suena como L Malcu, ajá Bienvenidos, ¿cómo están? Van ustedes a viajar además a Pamplona Cuéntanos un poquito, empecemos con Steven, de qué se trata esto, de este viaje que van a realizar a Pamplona ya en los próximos días, el festival me parece que es desde el 26 Sí, desde el 26 exactamente, lo que pasa es que nosotros siempre hemos estado interesados en aparecer a nivel internacional Para nosotros, nuestro objetivo es participar en un concurso coral Sin embargo, este festival tiene bastante relevancia porque es una de las mayores oportunidades Muchas de las personas están enfocadas en eso, de los jueces de los concursos se enfocan en este festival Este festival que toma lugar en Pamplona Es de música sacra Sí, netamente de música sacra Van 22 ediciones, esta es la 22 Este festival hace 5 años que no tiene un representante de Ecuador Nosotros fuimos seleccionados, postulamos 29 agrupaciones Somos de las 10 seleccionadas junto con el Coro Nacional de Colombia Fuimos de los dos primeros en clasificar Además de eso, somos la única agrupación del Ecuador que va a estar allá Y a la única agrupación ecuatoriana, es un festival latinoamericano 5 años Ecuador no ha tenido presencia en este festival Y en este caso Malco va a representarnos Se dedican a la música sacra Esa es básicamente la línea o también tienen otras líneas Camila, bienvenida Gracias por la invitación Mira, nosotros tenemos un montón de líneas Pero la principal es hacer música de muy buena calidad Sea popular o sacra o, ¿cómo se llama? Académica Ya Entonces ahorita, como este festival ya nuestro maestro Que se llama Temix Albornoz, que es un baritono venezolano Él había ido antes con una agrupación hace como 5 años Pero venezolana Él ya estuvo allá en este festival Pero en un coro con el que él trabajaba en Venezuela Entonces él siempre nos habló de este festival de Pamplona Entonces como es netamente sacra Tenemos dos, ya teníamos algo de repertorio sacro Sacro contemporáneo, o sea del siglo XX Entonces como teníamos ya un poquito de repertorio sacro Decidimos hacer más Nos pidieron 12 obras sacras y 3 populares de Ecuador Les pidieron que en la organización del festival Ellos son los que piden Sí, ellos te dicen Tienes que mandar tu repertorio Tienes que enviar el repertorio Para ver si son aceptados Exacto, te lo aprueban Y te dicen perfecto Este repertorio está muy bien Porque ellos conocen los compositores La época en que fue escrita Y todo ese tipo de cosas Y te lo aprueban Entonces mandamos nuestro repertorio Y aprobadísimo Aprobados Aprobados Ahora van a viajar a Pamplona Steven, ¿cuándo viajan? Bueno, estamos divididos para lo del viaje Lo que pasa es que Malco es Tenemos músicos de diferentes niveles De diferentes profesiones De ser nosotros Ajá, claro Porque tenemos artistas plásticos Tenemos diseñadores Tenemos comunicadores Tenemos de todo en Malco Tienen sus ocupaciones Y cada uno prácticamente Lo que nos une a todos es la música Entonces para esto del festival Nos hemos dividido un poco Entonces los jefes de cuerda Que justamente estamos aquí nosotros dos Junto con el maestro Tenemos antes un compromiso Al cual tenemos que atender Que es el Requiem de Mozart En la ciudad de Mérida En Venezuela Van a pasar por ahí entonces Sí, ajá Nosotros vamos primero a Mérida Y después de Mérida Nos vamos a Pamplona Y el resto de la agrupación El asamble Ellos viajan el 23 Para estar allá el 24 Camila ¿Quiénes apoya para viajar? ¿O han hecho? ¿Ustedes les ha tocado mover cielo y tierra Para poder viajar? A ver, sí tenemos algunas instituciones Que nos apoyan Brindándonos espacios O a veces nos ayudan Llevando gente de ellos Para que vean nuestros conciertos Correcto Pero principalmente es autogestión Hacemos, ahorita estuvimos Bueno, ya Como ya nos vamos Ajá Vendimos stickers Con estos diseños Que estos diseños son de nosotros De los artistas plásticos Rifas Hicimos conciertos de música sacra Particularmente sacra Y bueno, con eso Fuimos recolectando fondos Y bueno, ya hemos cubierto Parte del viaje Muchos se lo pagaron Con sus trabajos Entonces bueno Es como mitad y mitad pues Más o menos Así es Steven, estoy leyendo aquí Que Malco es una iniciativa musical Colectiva integrada por jóvenes Ecuatorianos y venezolanos Jóvenes ecuatorianos y venezolanos Que desde enero del 2022 Es decir, tienen un poquito Más de dos años Pero es un logro tremendo El poder viajar El haber sido aceptados Dentro de este festival Que además creo que es la edición 27 Me parece 22 Perdón, 22 del festival Sí, sí, sí Bueno, nosotros hemos hecho Todo a través de la autogestión Como menciona Camila Hemos hecho un montón de locuras Para la mayoría de la gente Nosotros estrenamos el requiem de Mozart En la ciudad de Ryubamba Con la orquesta sinfónica Municipal de Ryubamba También hicimos Nos hemos movido a través de todo el Ecuador Hemos estado en Atuntaki Hemos estado Tuvimos una invitación al Festival de las Artes Vivas de Loja Estuvimos ahí en noviembre del año pasado Que es importantísimo además Este festival Tiene Sí, uno de los eventos más importantes A nivel mundial incluso Tiene gran recompensa Sí Estuvieron ahí en noviembre Sí, sí, sí El Coro Municipal de Loja Organizó dentro En el marco de este evento Que es el festival Organizó el primer encuentro coral Canta Loja Canta Estuvimos ahí junto con el Coro Pichincha Y otras agrupaciones importantes del Ecuador Ya Camila, aparte de que este festival de Pamplona Es su edición 22 De todo el prestigio que tiene Cuéntanos un poquito ¿Tienes tú entendido cuántos grupos en total de Latinoamérica Van a estar en este festival? Entre esos, el único grupo ecuatoriano Vamos Son nueve, ¿verdad? O diez Son diez Son diez Van, conocemos Van tres de Ecuador Nosotros Perdón, tres de Venezuela Uno de Ecuador Y los demás son de Colombia Esos son los tres Entonces Los tres que van de Venezuela Son de la Sierra Y de ellos Vamos a vernos ahorita con dos De Mérida Y los otros son de Colombia Que no conocemos Entonces vamos Son las naciones tricolores Además que nos cobijan la misma bandera Exactamente Los tricolores Las que van a viajar A Pamplona Del 26 al 30 de marzo ¿Qué es lo que ustedes, Camila Van a poner en escena Allá en el festival? ¿Qué es lo que está previsto? ¿Cómo se va a dar este Esta exposición de ustedes De la música A través de este festival de música Vamos a cantar Desde Palestrina Que es siglo XVI Vamos a cantar obras súper antiguas Hasta siglo Hasta siglo XVI Ahí estamos escuchando un poquito de fondo Además que va a salir en edición Pero sigamos Ajá Ok Y vamos a cantar también Obras súper recientes De compositores noruegos Estadounidenses Hay uno Blancafort Hay otro que es Creo que es nuestra obra estelar Que se llama El Triptico El Triptico Sacrum De Blancafort Que es súper complicado Además tenemos un repertorio Realmente muy complejo Complejísimo O sea, muy De verdad muy difícil Y porque el lenguaje en que fue escrito No es el común que se escucha No es como lo que siempre se escucha Entonces como por la diferenciación Eso es lo que nos diferencia Pues estamos muy comprometidos Con cantar ese tipo de obras Tan complejas Entonces tenemos Es súper amplio El rango temporal En el que cantamos Porque por eso te digo Desde el siglo XVI Hasta casi que ayer Que es lo que han escrito Y además llevamos Tres obras populares Ecuatorianas De un compositor Hay uno que es de Van dos A ver Va uno que es el San Juanito Que es de Gerardo Guevara El famoso Gerardo Guevara Matitas de Parejil Que es de un compositor amigo nuestro Que se llama Quique Sánchez Él nos ha ayudado muchísimo Con arreglos corales Que nos los hace directamente a nosotros Y el otro era Matitas de Parejil San Juanito Y apostemos Y apostemos que me caso Que también es de Quique Sánchez Que además es bien conocida también Este festival Que se va a dar en Pamplona Es como le dijimos La edición 22 Y se llama así Festival Internacional Coral de Música Sacra De Pamplona Esto ya es una institución Dentro del mundo Este festival Contémosle a la gente La música sacra Es la música religiosa Esteban Básicamente eso O tiene algún tipo de variante Porque además La religión ha estado Todo un siempre Y por eso es que también Tienen ustedes Una larga O un largo repertorio Que no pertenece a una sola época Sino que ha ido evolucionando Se ha ido transformando Es la música esa religiosa A medio de la música que escuchamos En Semana Santa Bueno La música sacra En lo general Es lo que va dentro de la iglesia De ahí viene lo del sacro Sin embargo No es lo que siempre Escuchamos En una iglesia convencional No Por ejemplo El alabareo El alabareo Juntos con hermanos Sino es música Que fue compuesta Para cantarse En cuatro voces Desde el principio Entonces justo El formato que nosotros manejamos Es de voces mixtas Que son las cuatro voces Sopranos Contraltos Barítono Digo Bajos Y tenores Entonces Esta música sacra Es justamente para eso Desde el principio Fue pensada Para ser cantada En cuatro voces Lo que nosotros Hacemos más bien Y justo Que usted lo menciona Es que va Desde diferentes épocas Entonces La música que nosotros Hacemos Además de sacra También tenemos música popular Que desde el principio Fue pensada Para ser cantada En cuatro voces Además Si ustedes quieren ver Esta participación Del festival Va a ser transmitido A través de la página Del Instituto de Cultura Y Turismo De Pamplona En esos días Del 26 al 30 Hay que estar pendientes Camila Háblanos un poco De ti ¿Tú dónde naces? Yo soy de Mérida, Venezuela Eres de Mérida, Venezuela ¿Y en qué momento Te empiezas a interesar Por la música? Por desarrollar Tu instrucción musical Desde niña ya Te empezó a gustar A direccionar O tus papás De pronto te metieron A la fuerza En algún sitio Y después Te terminó gustando Yo empecé muy chiquita En la música En mi ciudad Es muy coral Mérida es de las ciudades Más corales de Venezuela Pero yo con el coro No tenía nada que ver Yo soy violinista Aprendí y fue a tocar el violín Sí estuve en un coro de niños Pero con el coro Realmente muy poquito que ver O sea, siempre estudié Violín, 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 violín Después me mudé a Caracas Y seguí estudiando violín Y con el coro Nada que ver Fue cuando me mudo Cuando me mudo aquí a Ecuador ¿Hace cuánto tiempo? Hace seis años Porque mi mamá Es ecuatoriana Entonces yo tengo Las dos nacionalidades ¿Tú qué edad tienes? Tengo 28 años 28 Veniste de 22 Ajá, exactamente Mi mamá es ecuatoriana Entonces yo tengo Las dos nacionalidades Entonces nos mudamos Para Ecuador Y entro en el Conservatorio Superior Nacional de Música En violín Entonces ahí me toca La materia de coro En el cual era La peor alumna Era malísima Me iba súper mal A los instrumentistas A veces les pasa Que son malos cantando Entonces bueno Y de ahí poco a poco Y ahí conozco Al maestro Temix Y poquito a poco Se fue formando el grupo Después con los años Eso tiene una larga historia Y ahí empecé Con mi vida coral ¿Qué caracteriza Al contralto? ¿Cuál es la cualidad La característica Del contralto? Lo interesante De la contralto Es la voz grave Es la voz grave De la mujer Generalmente La gente está acostumbrada A escuchar voces Muy agudas Y es como Las que son Más llamativas Pero La voz de la contralto Especialmente En los países latinoamericanos Es más difícil De conseguir Eso más viene De las personas Europeas A la raza negra También tiene voces Muy oscuras En estos países latinoamericanos Es complejo Encontrar voces Como la mía Las voces graves Aparte de la música Del coro ¿Qué haces Camila? Y te pregunto esto Porque aquí lastimosamente En nuestro país De la música No se puede vivir Hay que decirlo Y es así Es la verdad ¿Qué más haces? Vivir de la música ¿Vives de la música? Sí se puede hacer Sí se puede hacer Dando clases de viola También estudio historia Pero por internet Pero económicamente La música es la que ahorita Me está dando más Más rentabilidad Bueno Vamos ahora con Steven Yaguana Steven Yaguana ¿Qué edad tienes? Bueno yo tengo 28 Igual que también ¿Tú eres ecuatoriano? Sí, sí, sí Yo nací aquí Pero viví toda mi vida En Loja 20 años de mi vida En Loja Y de ahí nací aquí Además que Loja Es prácticamente La mata Si podemos decir así De lo que es la cultura Sobre todo musical además El arte musical Es bastante reconocida Por los músicos populares Que hay allá Hay muchísimos músicos allá ¿Y allá tuviste Tus estudios previos? Sí, yo estudié allá Saxofón en el Conservatorio Nacional Bueno en el Conservatorio Salvador Bustamante Celia Ahí tuve la oportunidad De estudiar saxofón Yo toco el saxofón contralto Que el saxofón también Se divide por voces Como la voz humana Quien lo inventó Se llama Adolfo Sax Entonces de ahí viene El nombre saxofón Entonces él decidió Que los instrumentos Se dividieran por registros Tal como la voz humana Él quería crear un instrumento Que emulara la voz humana Entonces los dividió Por voces Entonces hay Bajo Barítonos Contralto Tenor Y así Sopranino incluso Entonces yo toco El saxofón contralto Que es como un saxofón El más común Pero el más cercano A como la voz femenina Justo a la voz de camión Contralto Porque aquí tengo Steven Yaguana bajo Ah no, no Es que yo toco El saxofón contralto Pero Correcto Pero en el coral Vas a ser El bajo Eres bajo Sí, sí, sí Y el bajo ¿Cuál es la característica Del bajo? Ok Bueno La voz más común En Ecuador Es el tenor Tenemos grandes tenores Como por ejemplo Julio Jaramillo El mejor tenor De Latinoamérica Desde mi perspectiva Entonces Pero Dentro de las voces masculinas Está tenor Contra tenor Que es una voz muy cercana A la soprano Luego tenemos El barítono El barítono es la voz intermedia En realidad Yo soy barítono Ajá Es una voz que puede cantar En el registro Un poco del tenor Y en el registro Del bajo Pero dentro del coro Me desempeño como bajo Igual que Nuestro director También es barítono Tienes la posibilidad Entonces De migrar Digamos Sí, vivo en dos mundos En dos registros Vives en dos mundos Ajá ¿Cómo te ves Después de algunos años Steven? ¿Qué quieres llegar a hacer Dentro de la música? Bueno Nosotros Nuestra misión Como Malco Es crear Escena coral Lo que pasa Es que Nosotros Escuchamos una vez A un director Que nos dijo Que O sea Un director ecuatoriano Que ha ganado premios Él nos dijo Que Ecuador Tiene 60 años De retraso En la escena coral A nivel latinoamérica Y eso nos pareció Eso les dolió Sí, nos pareció terrible Porque Sobre todo Porque es un director Ecuatoriano Y que nos haya dicho eso Entonces Nosotros nos dedicamos A tratar de reducir Esa brecha Entonces Lo que estamos haciendo Es crear escena Movernos Y creo que todo esto De movernos Y de crear Nuestros propios eventos De De poner En la escena Repertorio Que no es tan común Ha funcionado bastante Hemos visto Que Ha habido Como un La gente El requiem de Mozart Estaba en el olvido Hace unos meses Y ahora Tenemos muchísimos Requiem De hecho Próximamente Se viene el requiem de Verdi Creo Está en estas fechas Aquí en Quito También está Próximamente El requiem de Carubini Y así Ya Camila Todo a futuro Es el mismo sueño Básicamente El eso El dar realza A la música ecuatoriana A los grupos Al tema de En este caso La música sacra Por ahí también va Tu sueño Sí Principalmente ser O sea Que Malco También sirva Como escuela coral Porque Con lo que hemos hecho Es muy Muy específico Y muy especial La manera en que Como llevamos Nuestra manera De cantar a coro Y que eso se forme Yo sí sueño Como que Eso se transforme En una escuela coral O sea que Malco Cada vez forma y forma Más gente En esa manera muy especial En la que hacemos las cosas Ese es mi sueño Steven y Camilo Que tengan un buen viaje Se van para Pamplona Disfruten de este festival Internacional coral Que se va a dar allá En su edición número 22 Les vamos a volver a invitar ¿Cuándo tenemos la posibilidad Aquí en Quito De escucharles? ¿Algo previsto Para este año mismo? Sí Hemos Bueno Recientemente organizamos Un montón de cosas Pero tenemos listos Un evento Vamos a estar En la fundación En la librería Del Fondo de Cultura Económica Carlos Fuente Vamos a estar allí ¿Cuándo? La inauguración Este La fecha Ahí sí me cogió Hay que estar pendiente Tienen una página web Tienen redes sociales Sí En nuestras redes sociales En Facebook Nos pueden encontrar Como Ensamble Vocal Malco En Instagram Como Malco Vocal En TikTok Como vocal.malco Y también pueden escuchar Y también pueden escuchar Nuestra música En YouTube En Spotify En Claro Música En Deezer Están en todo lado No hay precepto para perder Pero mejor debe ser Irles y ver en vivo además Así que Pendientes de las redes Para poder asistir A los próximos eventos Que se vengan Camila y Steven Queremos agradecerles Por estar aquí Un buen viaje Que les vaya bien Sabemos que van a representar Y van a dejar la bandera De Ecuador En lo más alto Así que Gracias a Camila Gil Contralto Y Steven Yaguana Bajo Son integrantes Del Ensamble Vocal Malco Gracias Amigos Han sido Como lo dijimos ya Camila Gil Contralto Y Steven Yaguana Bajo Integrantes Del Grupo Musical Malco Se van Para Pamplona Allá se va a realizar La edición Número 22 Del Festival Internacional Coral De Música Sacra En Pamplona Como lo dijimos Pasen bien Hasta la próxima Felicidades Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección Del programa Son de exclusiva Responsabilidad De sus autores Y de quienes Intervienen en ellos Quito TV Con el arquitecto David López En Tele Sucesos Canal 29 López 27 Gracias por ver el video.